Ejército TV, todo por la patria. El Distrito Naval Pacífico de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua realizó ejercicio de tiro naval y ejercicio demostrativo. A continuación los dejamos con más detalles. El 2 de octubre de 2019, en cumplimiento al Plan de Preparación Combativa de las Unidades de Superficie y Tripulaciones, realizó en homenaje al héroe nacional general Benjamín Celedón Rodríguez ejercicio de tiro naval y ejercicio demostrativo a 6 millas náuticas al suroeste de Corinto, en un área de 60 millas cuadradas. En los ejercicios participó el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, acompañado del jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, el inspector general, Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez y el jefe de la Fuerza Naval, Contraalmirante Ángel Eugenio Fonseca Donaire. El tiro naval y el ejercicio demostrativo se realiza con el objetivo que las tripulaciones demuestren los hábitos y habilidades adquiridas para enfrentar cualquier situación en condiciones meteorológicas complejas. Durante los ejercicios se emplearon dos buques, dos guardacostas, tres lanchas interceptoras, dos lanchas auxiliares con 83 efectivos militares. Con imágenes del suboficial Kevin López, les informó Fanny Centeno para Ejército TV, ¡Todo por la Patria!